No quedó claro. Trataba de salir, pero no pude. Me tienen flanqueado acá. No, porque la noticia que tenemos es para todo el país. Es totalmente linda. Cuando se piensa en los más chiquititos, en los niños, no hay color de camiseta. Creo que hay pasión. Eso es importante. Hay pasión por la gente. Y así lo ha manifestado Marcelo Claure. Y de verdad, creo que la noticia que viene a continuación es increíble. Y me gusta el videograf. Mire, primicia en Levántate Bolivia. Por favor, Priscila, adelante. Querido Fernando, está con nosotros del Club Bolívar para darnos una notición, porque ha sucedido algo muy importante en las últimas horas. Querido Fernando, bienvenido. Gracias. Bueno, como siempre, agradecido por el espacio. Esta vez vamos un poco más allá de lo que es el aporte de Marcelo al Club Bolívar. Es un aporte de Marcelo en la parte de responsabilidad social corporativa al país. El pasado 17 de febrero ha sido distinguido por su excelencia en responsabilidad social corporativa en Estados Unidos por la fundación que preside Mark Anthony y Henry Cárdenas, que son dos, bueno, un cantante latino reconocido a nivel mundial y un empresario, un emprendedor latino como es Henry Cárdenas. Esta fundación que se llama Maestro Cares se dedica a buscar mejores oportunidades para niños en Latinoamérica. Sacarlos de las calles, no es uno de los objetivos. Exactamente. Proveerles mejores oportunidades y ya esto lo vienen haciendo desde el 2012. Recientemente han abierto el primer orfanato en República Dominicana para más de 50 niños, donde proveen hogar, asistencia médica, educación, entretenimiento y obviamente generar un espacio construido en base a valores para que desarrollen una mejor calidad de vida y tengan oportunidades en la vida de adultos. Ahora, Néstor Fernando, estas no son planificaciones que se las hace al toque, son planificaciones a dos, cinco años plazo, pero Marcelo Claure, amigo personal de Mark Anthony, intercede y realmente tiene un resultado muy lindo para Bolivia. Exactamente, ¿no? Como les decía, lo distinguieron en dicha gala, el 17 de febrero pasó a Nueva York, antes de ayer, y en dicha gala Marcelo anunció que se suma como partner a esta iniciativa de Maestro Cares, con un importante donativo a nivel personal, que esto abre la oportunidad para que la fundación tome en cuenta el proyecto para Bolivia. Es decir, que la iniciativa apoyada por Marcelo Claure será el poner un orfanato en Bolivia, que obviamente saque de la calle a tantos niños que aquí él ve en la realidad cuando llega al país, y que obviamente él ya tiene una experiencia en este tema de trabajar con niños. Él desde el 2006 tiene una fundación que es una laptop por cada niño en América Latina, y han dado más de tres millones de laptops para dar mejor acceso a Internet, oportunidades, y ahora lo quiere hacer con su país, una actividad exclusiva con Bolivia. Bueno, esto ya es un hecho. Bolivia está dentro de estos cinco proyectos del cual no estaba, o sea, no estaba participando el nombre de nuestro país. La construcción de un orfanato en Bolivia es ahora realidad, gracias a esta importante donación que ha hecho Marcelo Claure a esta fundación de marca, Antonio. Exactamente, inicialmente estaban priorizados proyectos en México, en Perú, pero ahora han puesto en la mira, gracias a esta suma de Marcelo Claure a la iniciativa, a Bolivia. Entonces el proyecto es una realidad. ¿Eso implicaría que cuando se termine venga Mark, posiblemente a inaugurar, que creo que sería también el sello de seguir apostando por lo que significa el país? Sí, más allá de la amistad que tiene Marcelo Claure con Marc Antony, esto es una realidad, esto es una fundación donde Marc Antony realmente tiene un acercamiento de manera personal. Si tú ves un poco, si navegas en la página de Maestro Cares, tú vas a ver las fotografías de Marc Antony con todos los niños en el orfanato de República Dominicana. Son fotografías comprometidas, en realidad no es pago y a verán lo que hacen, es imbuirse, conocer la vida de los niños que están ahí. Y entonces la historia tampoco empezó el año pasado. Marc Antony viene trabajando con el Maestro Cares ya mucho tiempo. Así que cambiando vidas, construyendo sueños, se va a hacer en nuestro país. Sí, gracias al aporte y al empuje que tuvo Marcelo Claure. Felicidades. Marcelo es un hombre que más allá de lo netamente futbolístico, de lo apasionado, es un hombre que siente la realidad de nuestro país. Felicidades. Exactamente, y bueno, ustedes tienen la primicia, queríamos transmitir a través de ustedes al país, esta linda noticia, es una noticia realmente que alegra a todos. Muy buena de verdad. Acabo de recibir un Twitter justamente, ah, de Priscila Quiroga. Ah, guau, estamos en la larga. Ah, sí, curioso. Pero claro, por favor, esta noticia nos tiene que alegrar a todos, porque el pensar en los niños que están en la calle, que no tienen quien los proteja, y que ahora puedan tener esta posibilidad de un orfanato, de verdad es una buena noticia, estamos muy contentos. ¿Se tiene alguna fecha de inicio? Mira, recién el anuncio ya se ha hecho en la gala, ¿no? De la donación. 48 horas a sumarse a esta iniciativa. Y el levanta a Bolivia. Entonces recién se va a hacer todo el cronograma de cómo se lo va a hacer realidad, pero bueno, lo bueno es que si tú ves un poco la página, ya está ahí Bolivia como uno de los lugares donde... Esta es la nota oficial de la fundación, donde se informa que se va a construir un orfanato en nuestro país. Muy bien, felicidades. Hay un terreno baldío en Tembladrani, ¿podrían utilizar eso? Ahí forjamos campeones, Martín. Gracias. ¡Qué envidioso! La envidia de la muerte. En el rojo hay unas varias hectáreas en el remate, así que por ahí podía ser en el lugar. Y se lo compran todo. Claro. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros, por darnos la primicia y darnos la oportunidad de llevar a los hogares bolivianos esta buena noticia. No, bueno, la primicia es para todo Bolivia, la alegría es compartirla con el país, que la gente se entere que bueno, Marcelo en Bolivia tiene mucho más que su pasión por el fútbol, por lo que es conocido, sino realmente tiene una pasión por este país y va a trabajar y trabaja siempre en pos de que se mejoren las condiciones. Bueno, ahí tenemos al presidente del Club Bolívar, que tiene amigos como Marc Anthony y Jennifer López. Ah, esa fotito les voy a mostrar. Tiene unas cariñositas, creo, ¿no? ¿Cómo se llama la cantante favorita? Yarita Licedo está. Ay, está, miren esta foto, miren esta foto. Claro. Ay, ¿puedo mostrar esta foto? Modestamente nosotros... Ay, nosotros. Ay, claro, claro. Hace un esfuerzo. No cualquiera, no cualquiera. No, la otra de Marc Anthony con una camiseta, no me acuerdo de qué color era la camiseta de la foto de Marc Anthony que había. Por favor, ¿se la pueden colocar, señor realizador? No, por favor, ten salubridad para la gente en la tele. Miren lo que es eso. ¿De quién será, no? ¿De qué cloro? No me imagino de dónde es esa camiseta, pero bueno, con Yarita Licedo hay otro equipo aquí de cerquita. Ahí está. ¡Oh! Y no, que no. ¡Gracias, Fernando! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Fernando! ¡A la pausa con eso! ¡Qué buena noticia! Tú debes saber, ¿quién está a la punta de la liga? Bueno, como si...